Música 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 Estamos con Cristian Steven Timanaca Un buen avista en Quindío Vamos a hacer un vuelo por la empresa Quindío Mucho gusto, mi nombre es Gerson Pero antes vamos a hacer un chequeo de seguridad Susténme la cámara Música 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 Lo que pasa es que me corré el cáncer en octubre ¡Ah, no! 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 ¡Ah, no!